Desde el norte del Perú, calla el tichiclayo, la Sony van Ahora no sé qué hacer, mi vida ya no es la misma Quisiera reflexionar, para sentir la mía Ahora no sé qué hacer, mi vida ya no es la misma Quisiera reflexionar, para sentir la mía Mía, solo mía, mía, sí, tan solo mía Mi Don Luna y la Sony van Música Ahora no sé qué hacer, mi vida ya no es la misma Quisiera reflexionar, para sentir la mía Ahora no sé qué hacer, mi vida ya no es la misma Quisiera reflexionar, para sentir la mía Mía, solo mía, mía, sí, tan solo mía Solo vivo por un amor, solo vivo por ese amor Que realmente quisiera tener, así tal vez podría amar y querer Solo vivo por un amor, solo vivo por ese amor Que realmente quisiera tener, así tal vez podría amar y querer Música Solo vivo por un amor, solo vivo por ese amor Que realmente quisiera tener, así tal vez podría amar y querer Solo vivo por un amor, solo vivo por ese amor Que realmente quisiera tener, así tal vez podría amar y querer Música Yolito Estudios Por todo el Perú Música 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 Música